y aquí estamos en la réplica de radio Miami TV como siempre a cargo del director general Max Lesney que está ahora vía Sky en directo con nuestros estudios, Max le escucho perfectamente y bueno el acontecer en Cuba, en Estados Unidos, que le preocupa realmente de la situación actual de las propias relaciones Cuba-Estados Unidos que aún no se vislumbra nada en concreto de acción desde Estados Unidos, ¿qué cree? Cuba espera pero no desespera porque Estados Unidos cambia su política y de nuevo se inicie lo que se llamó una distensión en la época del presidente Barack Obama, que por decirlo de alguna manera solamente el presidente Jimmy Carter y el propio presidente Obama tuvieron una actitud más objetiva y seria en su relación con Cuba. Claro está que las dificultades por las que atraviesa este país, Cuba no es una prioridad porque precisamente la administración anterior ha dejado atado una serie de nudos que como el gran conquistador griego o macedonio Alejandro del Magno tiene que romper ese nudo gordiano para que de alguna forma Estados Unidos y Cuba frente a frente sin cartas escondidas y mucho menos desde una posición de arrogante soberbia por un poderoso país como es Estados Unidos, pensando en sus intereses capitales, que valga la redundancia es el capital financiero el que en gran medida determina la política exterior de los Estados Unidos. Romper ese nudo gordiano es lo que le toca al presidente Biden para reiniciar un diálogo respetuoso entre el gran coloso del norte y la pequeña pero soberana isla de Cuba. Entre tanto, estamos observando que la política hacia América Latina se mueve muy lenta en medio de la tragedia que sufren nuestros países por el coronavirus y por la economía golpeada por la pandemia, América Latina ha visto con admiración como la pequeña Cuba ha resultado vencedora de toda una serie de tempestades lanzadas desde el norte hacia el pequeño pueblo de Cuba, el pequeño David frente al poderoso Goliath. Esperanza tenemos de que no muy lejano la sensatez prime en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Hay que desmontar toda la soberbia del trompismo encaminado a doblegar a los pequeños países. Soy de los que cree que vendrán mejores tiempos. Mejores tiempos para el mundo. Para los cubanos en particular y también para los que vivimos en los Estados Unidos. Y de alguna forma hemos sufrido la discriminación producto del supremacismo blanco. Esos que en un momento dado creyeron que teniendo a troma la Casa Blanca podían arrollar con los propios norteamericanos nacidos en este país de origen hispano. Para ese supremacismo blanco, los negros, los mulatos, los de origen asiático, los latinoamericanos no son buenos norteamericanos porque no proceden de la esencia del racismo que nació con la propia República Norteamericana. No hay que olvidar que Estados Unidos logró su independencia del Imperio Británico hace más de dos siglos. Pero junto con la independencia que habría un nuevo camino para las trece colonias. Sin embargo, se mantenía la esclavitud. Un mal que todavía se refleja en la política interna de los Estados Unidos. Cuando un policía racista blanco asesina en una calle norteamericana ya sea Chicago, Los Ángeles, Washington inclusive Miami también ha ocurrido. Y ese policía que se cree superior porque lleva un uniforme y es blanco de raza y mata, asesina a un negro está representando al esclavista de los inicios de la República. No hay que esperar por parte de Estados Unidos siempre una generosa conducta. Sin embargo, en esa mancha digamos negativa desde tantos años atrás ha habido momentos en la historia que se ha alumbrado el camino para los Estados Unidos. eso ocurrió cuando un republicano Abraham Lincoln tuvo la lucidez de defender la Unión Americana y darle la libertad a los negros esclavos. Esa lucidez también alumbró a los Estados Unidos la década de los años 30 del pasado siglo XX cuando en medio de un mundo convulso, revuelto, brutal donde ascendían al poder los dictadores fascistas como Mussolini en Italia o Adolfo Hitler en Alemania Estados Unidos logró mantener la unidad nacional cuando ascendió a la presidencia en 1933 Franklin Delano Roosevelt con su política del buen vecino que habló habló y abrió para América Latina un ciclo de esperanza. también esa esperanza la tuvo América de alguna forma cuando fue presidente John F. Kennedy cuya obra al final fue abruptamente quebrada por su asesinato. Después un hombre noble sencillo sincero Jimmy Carter en relación con Cuba precisamente abrió la mano para buscar un apretón de la diestra norteamericana y la propia mano de la izquierda cubana. Ahora se abre con Biden un nuevo capítulo y esperamos que la dulcidez se empere y que todos estos vientos terribles de una derecha fascista reaccionaria muy ligada a ese fenómeno que se llama el trompismo me refiero a la extrema derecha cubana americana de Miami que los extractores de su muerte política tratan por todos los medios de ofrecerle al nuevo presidente la supuesta influencia política de esta extrema derecha en el sur de la Unida a cambio de que Estados Unidos mantenga la política de agresión de embargo bloqueo contra el sufrido pueblo cubano. En eso estamos en una batalla contra lo irracional en una guerra que no es de sangre es una guerra de inteligencia es una guerra o batalla ideológica donde los Estados Unidos no saben todavía qué camino tomar si oyeran consejos diría empatan lo que dejó el presidente Obama sin hacer por completo y a partir de sólo comenzar veremos que Cuba con unos Estados Unidos no agresor retomará su camino y quedarán atrás los momentos difíciles que estamos viviendo diría que hay que tener esperanza hope para decirle en inglés la esperanza que no se pierde cuando hay buena voluntad y cuando la inteligencia prima sobre la brutalidad que 1967 la inteligencia que nos恭ó y la gee que sujist